Esta vez en Santa Cruz, donde un hombre perdió vida apuñalado por su pareja. Hasta el barrio Magisterio Sur llegó homicidios de la policía para realizar el levantamiento legal del cadáver de un hombre que perdió la vida apuñalado por su concubina. Nuestro personal de homicidio se ha constituido a la zona de los botes, objeto de realizar el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino, quien de acuerdo a las primeras investigaciones y averiguaciones acerca del hecho que se habría suscitado, habría sufrido una herida por arma blanca a la altura del cuello, producida por su concubina. Según lo que dijo la aprendida, sorprendió al hoy muerto con su pantalón abajo, intentando violar a su hijo de cuatro años. Es por ello que tomó la decisión de apuñalarlo. La misma que, de acuerdo a las primeras investigaciones, habría reaccionado porque este señor quería realizar algún tipo de ilícito en contra de un menor de cuatro años, momento en el que la persona de sexo femenino lastimosamente le produce una herida, la cual ocasiona que se produzca un shock hipovolémico y la consecuencia del mismo llega a fallecer. La persona de sexo femenino, en este caso la concubina, ya se encuentra aprehendida acá en las celdas de la FELCC Central. La autora del homicidio fue trasladada hasta celdas de la FELCC para que se le tome su declaración informativa, mientras que el cuerpo de la víctima llegó hasta la morgue judicial de La Pampa, en la isla, para la autopsia de ley. La autora del homicidio fue trasladada hasta celdas de la FELCCIÓN.